Esto que estamos viendo aquí es la Huntsman Spider. En español también se le conoce como araña cangrejo gigante. Su distribución está por todo el mundo. Pero lo que tenemos que saber es que hay más de mil especies y las que son verdaderamente terroríficas, las grandes, se encuentran en Australia, Nueva Zelanda y Laos. Pero tenemos que saber que tanto en Australia como en Nueva Zelanda hay muchas de estas arañas. Y si te dan miedo las arañas, estas arañas es lo peor que te puedes encontrar. Estas arañas son grandes. Hay unas que llegan a medir más de 30 centímetros. Son arañas muy rápidas. Son arañas que brincan. También tienen la capacidad de meterse a lugares muy, muy pequeños. Pueden salir de la nada, así ¡fum! Un gran porcentaje de los choques en Australia y Nueva Zelanda es debido a esta araña. A que esta araña se esconde en los coches y de repente les sale a las personas, a los australianos, a los kiwis.